¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, amigos de Beer Brothers, amigos de Brujai, taller cervecero Atanum. Buenas noches a todos. Vamos a esperar unos minutos más para empezar con nuestro webinar o encuentro digital. Encuentro digital totalmente en vivo. Disculpen las fallas técnicas y por ahí nos atoramos un poquito. Así como todos ustedes, yo también estoy adaptándome a la nueva modalidad, a esta normativa y la verdad es muy interesante, ¿no? Todo esto de la tecnología, de poder estar más cerca de tu gente, estar más cerca, pues, de todos ustedes y hacer este tipo de eventos donde podemos llegar a más y más personas para compartir información, para trabajar. Esa es la verdad una herramienta muy útil, esto del webinar, del encuentro digital. Aquí estamos viendo algunos comentarios, nos saludan desde Chile. excelente, sé que hay muy buenos cerveceros chilenos, los felicito. Me ha tocado ir un par de veces a Chile y la verdad es que he quedado maravillado con la hospitalidad de la gente. La verdad me tocó ir en una temporada muy fría, pero me encantó. Estuve en un lugar que se llama Cuirico, me gustó muchísimo. Tengo amigos chilenos bastante, bastante amigables y muy, muy buenos cerveceros. Pues, bueno, esperemos, esperemos que se, que se conecte un poquitito más de gente. Por ahí veo que también Argentina, República Dominicana, nos están saludando. Espero que también tengan una cervecita a la mano. Yo me estoy tomando una Babilonia, alquimia mexicana. Es una cerveza Maybok. Ahorita vamos a hablar de varios estilos de cerveza. Vean la etiqueta preciosa. Entonces, pues, salud. Antes de iniciar, pues, vamos a darle un traguito a esta cervecita que tiene su, su espuma bien cremosita. El color es precioso. A ver si hace, si se puede apreciar un poquito ahí en la cámara. Espero que tengan la suya. Salud. Buenísima. Pues, bueno, señores, estamos a cuatro minutos para arrancar. Vamos a esperar que se conecte un poquitito más de gente. Vamos a ver que quién más se conecta. Ecuador también. Pongan ahí de dónde nos saludan. Si ya son cerveceros, si ya están elaborando cerveza o si son muy novatos. No importa este webinar, este encuentro digital cervecero, pues, va desde principiantes hasta gente que ya tiene un poquito de conocimiento. No va a ser tan avanzado. La verdad es que prefiero hacerlo un poquito básico para entender en su mayoría, pues, en dónde estamos situados. En dado caso de que requieran un poquito más de información, con mucho gusto vamos a organizar otro encuentro digital, otro webinar. Me gusta llamarle masterclass, pero bueno, así se le está llamando ahora, ¿no? Entonces, con mucho gusto podemos organizar alguna otra. Bueno, por ahí nos saludan de Talca, Chile, desde Los Cabos. Los Cabos, excelente lugar. Saludos hasta allá. Esperanza, Argentina. Saludos desde, ah, cervecería Refugio también. Muchos saludos, señores de cervecería Refugio. Ricardo Rosales de Querétaro. ¿Cómo estás? Estamos aquí transmitiendo en vivo. Tenemos gente que está por iniciar en este hermoso mundo de la cerveza artesanal y, pues, bueno, estamos cerca de empezar nuestro webinar, nuestro encuentro digital. Les recuerdo que también pueden seguir nuestra página de Beer Brothers Live. Por aquí les voy a dejar un banner, un banner. Esa es la página web en donde nosotros, pues, ofrecemos asesorías, ofrecemos gran variedad de información para que ustedes puedan, sin costo adicional, ¿verdad? Solicitar, solicitar toda la información que sea necesaria y que sea prudente para su emprendimiento. Les recuerdo mi nombre, mi nombre es Israel Hernández, soy ingeniero químico egresado por la Universidad Tecnológica de Puebla, por la Facultad de Tecnología Ambiental en México y, pues, bueno, ya tengo cerca de 12 años dedicándome a la cerveza. Yo creo que sí, ya son 12 años. Empecé en julio de 2008. Entonces, pues, bueno, les quiero compartir un poquitito de la experiencia que a lo largo de estos 12 años he ido labrando y sin más, pues, vamos a empezar. Nos quedan dos minutitos, pues, nuevamente, señores, por favor, vayan por cerveza. Todavía hay tiempo, hay dos minutitos más antes de que empecemos. Saludos desde, nos saludan desde Lima, Perú. Hago cerveza desde hace cuatro años, se llama Amadeus. Saludos, Sebastián Fernández, Ricardo Rosales. Tengo tres estilos, Pilsner, IPA y trigo. Me imagino que es una baisen. Saludos desde Venezuela, Sabrina Sánchez. Argentina nos está saludando, Diego Méndez. Pues, bueno, señores, veo que hay una, hay una comunidad de cerveceros en todo Latinoamérica y eso me da muchísimo gusto saberlo porque, pues, no nada más en México está este auge tan hermoso, sino quiere decir que en todo Latinoamérica está muy fuerte. No se diga Estados Unidos y Canadá, obviamente Europa. Desde ahí vienen los primeros, los primeros cerveceros, las primeras revoluciones cerveceras, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, pues vamos a dar inicio, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Voy a compartir algunas diapositivas. Va a ser algo dinámico. No quiero aburrirlos con tanta historia, ni tanta, ni tanta palabra, pero sí, sí quiero ser bien claro que es importante conocer un poquito de la historia para saber de dónde viene esta, esta bebida ancestral tan deliciosa que conocemos como cerveza, ¿no? Pues, bueno, vamos a empezar. Díganme si se ve bien la diapositiva. Aquí en mi monitor parece que todo está perfectamente bien. Y bueno, también tenemos ahí a cerveza Sousertoff. Díganme la pronunciación, Sousertoff. Cerveza marejada desde Chile. Saludos a Chile. Pues, bueno, vamos, vamos a dar comienzo. Vamos a ir a nuestra primera lámina. Este curso básico de cerveza artesanal, sobre todo, pero también vamos a ver algunos aspectos. Como les dije, mi nombre es Jesús Israel Hernández Torres. Soy especialista en cerveza artesanal. Y, pues, bueno, para no aburrirlos más con mi presentación, les voy a decir un poquito de mi experiencia. Actualmente, pues, bueno, formé parte de cervecería Tulum en el estado de Quintana Roo, en México. Fui maestro cervecero, fui gerente de producción y aporté muchísimo. A toda la capacitación para el servicio. Soy fundador de Cerveza Babilonia Alquimia Mexicana. Como ya pudimos ver, aquí me voy a aventar otro gol. Aquí está la botellita. Y, pues, bueno, Cerveza Calakmul, Festival de Soy Cerveza. Y, actualmente, mi empresa Beer Brothers Live y Brujai. Somos dos compañías que nos dedicamos a ayudar a impulsar a nuevos talentos cerveceros. Síganos en Facebook, en Instagram, TikTok, está de moda, y los videos que vamos a estar subiendo paulatinamente a YouTube. Y les adelanto y los invito a que mañana sigan una pequeña transmisión también que vamos a hacer. Vamos a cocinar una cerveza en las instalaciones de Brujai. Vamos a estar con nuestros amigos de Camaleones. directamente vienen desde Cancún y vamos a cocinar su Session IPA. Entonces, sigan la transmisión. Vamos a empezar desde las nueve de la mañana y vamos a estar dando algunos tips cerveceros. Pues, bueno, dicho y visto lo visto, comencemos con nuestra primera diapositiva. Esta imagen a mí me gusta mucho porque, pues, es una cerveza que aparentemente, pues, está filtrada, ¿verdad? Y en la parte superior, si pueden ver, en la parte superior del vaso, deja una mancha blanca, parecido a un encaje, una corona, de hecho, se le llama encaje de Bruselas o corona, por eso la cerveza corona se le denomina así, ¿no? Pero, pues, bueno, ya viene, viene a ser trigo de otro costal. ¿Para quién va dirigido este curso? Señores, va dirigido para todo el mundo. Aquí podemos ver algunas personas muy interesadas en hacer cerveza. He dado varias conferencias a lo largo de estos 12 años. He trabajado con muchos cerveceros y me he dado cuenta que este hermoso oficio es para cualquier persona que ame y que tenga pasión, que le guste la cerveza. Entonces, pues, ¿a quién va dirigido? A chefs, va dirigido a sommeliers, va dirigido a abogados, a contadores, a ingenieros, a estudiantes, va dirigido a todo el mundo, a toda aquella persona que quiera iniciarse en este hermoso mundo de la cerveza artesanal. Si te gusta la cerveza, este curso es para ti. Venga. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí hay un vaso precioso. Aquí podemos ver el giste o la espuma que se le forma a esta pinta. Vamos a ver desde aquí, desde el inicio, lo que es definición de cerveza. Pues bueno, si alcanzan a ver en la diapositiva, pues muy fácil. La cerveza es una bebida alcohólica, ojo, no destilada, que se obtiene a través de un proceso biológico llamado fermentación alcohólica. Esta bebida se aromatiza con lúpulo. Ahorita vamos a ver exactamente qué es el lúpulo. Es parte de los ingredientes. Y bueno, en donde los microorganismos procesan los hidratos de carbono. ¿Cuáles microorganismos? Pues la levadura. Ahorita vamos a ver a detalle los ingredientes. Hacen un proceso en donde los hidratos de carbono son transformados para producir alcohol y CO2. En este caso, pues bueno, etanol. Ahorita vamos a ver por qué se le llama etanol. Ok, aquí como pueden ver, la formulita de glucosa más levadura nos da como resultado etanol y CO2. Ok, la glucosa son los azúcares provenientes del almidón del grano de cereal. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Pero esta en sí es la definición básica de la cerveza. No los quiero, como les decía, aburrir tanto con la historia, pero lo vamos a ver brevemente. La historia de la cerveza. Pues bueno, la cerveza data desde hace más de seis mil años. Se han encontrado en Jerico, en signos cuneiformes, por los sumerios, en una ley escrita en arcilla, en el código de Amurabi, concretamente. Más de doce cervezas o más de doce recetas cerveceras. Entonces imagínense que desde hace más de seis mil años el hombre ya conocía este elixir, esta bebida. Los sumerios le llamaban sícaru. Los egipcios también tenían conocimiento de ella. De hecho, empezaron a producir a gran escala para poder abastecer a todos los trabajadores, por así decirlo, en la construcción de las pirámides. Pues bueno, esto es un entre mito y realidad, pero en el en el museo arqueológico del Cairo se han encontrado muchos vestigios acerca de esto que les acabo de mencionar. Y ellos le llamaban situm. Los griegos le llamaban sitos y fueron los primeros también en adaptar el lúpulo como ingrediente. Los romanos le llamaban cervecia o viver, la bebida. Hay mucho de historia, pero como les digo, vamos a tocarla rapidito. Desde el siglo 13, siglo 14, pues bueno, ya empezaban las primeras leyes. El rey Wenceslau, primero de Bohemia, decretó pena de muerte para quien cortara esquejes de lúpulo. El lúpulo es la planta que le da amargor. Sí, bueno, tenemos aquí con nosotros, ahorita vamos a ver los ingredientes. El lúpulo es una planta pariente de la marihuana. Todo el mundo dice esto. Es una canabacea. Es una planta trepadora que le da cualidades y le aporta beneficios a la cerveza. Ahorita, más adelante, lo vamos, lo vamos a tocar. Pero pena de muerte. ¿Por qué? Porque muchas veces se llevaban los esquejes del lúpulo para poder reproducirlos y poder plantarlos en otros lugares. Y pues bueno, esto era como que la parte de la receta secreta de las cervezas, ¿no? Entonces, bueno, en el siglo 14, el duque Jean Primus de Bélgica, también hay una, hay una anécdota muy graciosa acerca del duque Jean Primus, dictamina o hace valer la ley del Reis Geisgebot. Si alguien tiene una mejor pronunciación en alemán, que me la hagas saber. Pero esta es la ley de pureza bávara o alemana, en donde la cerveza única y exclusivamente tenía que ser elaborada con algunos ingredientes, que son la malta de cebada, el lúpulo, la levadura y el agua. Obviamente, el agua muchas veces no era de la mejor calidad, por eso se daban cuenta que era mucho más seguro tomar cerveza y vino, ¿no? Pero obviamente la cerveza era más popular. Pues bueno, a finales del siglo 14, 15, 16, aparecen las primeras plantas cerveceras en España, en Alemania, en todo Europa, y hasta es el siglo, el siglo 17, 18, donde Luis Pasteur identifica la levadura Lager y escribe un libro que se llama Estudios sobre la cerveza, ¿no? Esto facilitó que la cerveza, pues, cruzara fronteras para poder preservarse de una mejor manera. Han escuchado muchas veces lo que es la pasteurización, pues viene del apellido de Pasteur. Entonces, esta pasteurización consiste en elevar la temperatura, tanto de la cerveza, la leche, algún líquido, en este caso fermento, para eliminar bacterias y luego hacerle un choque térmico, bajarla de temperatura, bruscamente, para que de esta manera quede el producto libre de gérmenes. Bueno, en 1935, la cervecería Gottfried Kruger Brewing Company, eso más bien parece una granada de fragmentación de la Segunda Guerra Mundial, pero no, es una lata de cerveza y de esta manera, pues, se transportaba de una manera más fácil, ¿no? Pues bueno, vemos que también aparecen las primeras compañías cerveceras en Alemania, Bélgica, Inglaterra y Estados Unidos, y esto se empieza a popularizar de tal manera que se empieza a volver masivo e industrial. Aquí, bueno, les voy a dar rápido una breve reseña de la cerveza en México, porque en México, actualmente México es uno de los primeros, si no es que el primer país en exportar cerveza, tanto industrial como artesanal. Entonces, consideré importante que subieran un poquito de, un poco de la historia de la cerveza en México. Desde 1543 se instaló la primera cervecería industrial en la Meca, Meca Estado de México, el Portal, esa fue la primera cervecería en México, y bueno, ya después de ahí vino Pilaseca, vino cervecería Toluca y México, la Candelaria, vino la cervecería Coutemoc en Monterrey, y luego Guillermo Haas se trae la cervecería Moctezuma, Norizaba, Veracruz, Jacobo Shuel, Mazatlán, Sinaloa, la cervecería del Pacífico en 1900, y no es hasta 1925 que Braulio, Iriarte y Pablo Diez inauguran cervecería modelo en Ciudad de México. Cervecería modelo es, para los que no conocen cervecería modelo, fabrica la famosa corona, que pues bueno, esta corona básicamente ya ni es mexicana, ya la adquirieron algunas otras compañías, pues la pueden encontrar hasta en China, imagínense. Bueno, aquí en 1825 se fusiona Coutemoc-Moctezuma y surge, bueno, cervecería Coutemoc y Moctezuma, y así se llama la cervecería, actualmente pues es absorbida por Heineken. Cerveza artesanal, aquí en México aparece en 1997, surge Beer Factory como reseña de cerveza artesanal en México, 2002 nace Minerva, por ahí también está Sierra Madre, me faltó ponerla ahí, está en Monterrey, pero bueno, en 2006 se funda cervecería Primus, 2008 cervecería Calavera, y aquí podemos ver que Heineken y cervecería Coutemoc-Moctezuma, pues aquí en México actualmente es la misma compañía, ¿no? Podemos encontrar la Heineken elaborada en México, y es de excelente calidad. Bueno, AVE InBev en 2012 adquiere la mayor cantidad de acciones de Grupo Modelo y otras compañías, haciendo la compañía más grande y más poderosa actualmente en el mundo. En 2000, bueno, perdón, ahí dice 2015, es en 2013 fundamos cervecería Brujai. Brujai es una maquiladora de cerveza, es actualmente una de las cervecerías más grande en todo el centro del país, y pues bueno, es una inversión totalmente mexicana, totalmente nacional, y es inversionistas privados, son totalmente familiar. Bueno, seguimos avanzando, y aquí podemos ver un mapa cervecero, a mí me gusta mucho, porque bueno, ahí sí pueden ubicar geográficamente su país, van a ver las cervezas más populares, hablando industrialmente, ¿no? Podemos ver en Canadá que está la Labat Blue, a mí me tocó vivir en Canadá, y de hecho estudié ahí, fue donde elaboré y aprendí a hacer mis primeras cervezas, y conozco perfectamente bien la Labat Blue, está la Batweiser, Corona, y pues por ahí no sé, díganme si ustedes ubican su cervecería, ahí por ejemplo en Colombia ¿cuál es la más popular? Ahí está Polar de Venezuela, Quilmes de Argentina, ahí por ahí si me pueden escribir cuál es la cerveza más popular chilena, de dónde más nos visitan, vamos a ver si aquí encontramos en el mapa cervecero también, aquí vienen los nombres, por ejemplo, de Bolivia, está la Taquina, Argentina, por ahí vi personas de Nicaragua, está la Premium, de dónde más de Argentina, ya dijimos la Quilmes, pues bueno, hay muchísimas cervezas, y esto nos da pie a que yo les comente lo siguiente, así me imagino que en Latinoamérica, en Sudamérica, Centroamérica, incluso en Estados Unidos, nos guiamos mucho por las marcas de cerveza, perdón, me adelanté una diapositiva, me quiero regresar un poquito al mapa cervecero, quiero hacerles este comentario porque en México se dice que es un país cervecero, y de hecho todo Latinoamérica, pero en realidad conocemos más de marcas, y conocemos muy poco de estilos, entonces es por eso que el, digamos que la misión del cervecero artesanal es difundir un poquito el conocimiento que va adquiriendo, para que más paladares vayan aprendiendo, vayamos haciendo esa contracultura, de no nada más consumir marcas y colores, sino también conozcamos de tipos de cerveza y estilos, entonces es por eso la intención de este webinar, para que ustedes puedan darse cuenta y ayudarme a mí, a muchas, a muchas personas, a muchas páginas, a muchas cervecerías artesanales que están tratando de abarcar un poquito más del mercado, y sobre todo, de que de que difundamos, difundamos el mucho o el poco conocimiento que podamos tener acerca de esto, entonces señores, por favor, consuman local, consuman cerveza artesanal, salud. Bueno, pues dicho lo dicho, señores, continuamos. Esta diapositiva es una empresa que se llama Deloitte, es una empresa internacional que hace encuestas, en este caso hizo una encuesta y un trabajo de investigación, un benchmark, en donde pone la industria cervecera mexicana, y podemos ver primero la exportación mundial de cerveza, luego la producción mundial de cerveza, el consumo mundial per cápita. Entonces, en el primer apartado pone a México en el número uno en exportación mundial de cerveza, como les acabo de decir, México es un país que exporta muchísima cerveza para todo el mundo. Después viene Holanda, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. La contribución de la cerveza en México es de 55 mil empleos directos y 2.5 millones de empleos indirectos que genera esta industria. Luego, la producción de cerveza en el mundo está China, pues es el país más poblado del mundo y son los que más producen, pero ojo, no son los que más consumen. Vemos que los que más producen es China, luego Estados Unidos, Brasil, México está en cuarto lugar, Alemania y Rusia. Consumo mundial per cápita. ¿Qué es esto? Pues es lo que es per cápita, quiere decir la cantidad de pobladores en kilómetros cuadrado. Entonces, si hablamos de consumo, los que más consumen son los checos, la gente de República Checa son los que más cerveza artesanal consumen. Por ahí, en el curso que mi tocayo Israel Abdalá les va a recomendar en un ratito. De hecho, por aquí tenemos un banner en donde pueden ustedes ver la página en donde van a encontrar cursos de especialidad en donde explicamos exactamente cuántos litros de cerveza per cápita puede consumir República Checa, Alemania, Austria, Estonia, Polonia, México y otros países. Entonces, ¿por qué les digo esto? Es importante saberlo porque si vemos un mercado realmente creciente en cerveza, pues vemos los principales actores, ¿no? Los principales jugadores. Entonces, señores, ahí les dejo el link abajo para que puedan acceder a él y verlo, ¿no? Se los dejé en un banner, pero también se los podemos mandar en un comentario. Si nos estás viendo a tocayo y lo puedes postear ahí en un comentario con muchísimo gusto, la gente lo va, lo va a empezar a ver y echarle un ojo. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La tenemos. Aquí tenemos otra, otra diapositiva. ¿Cuál es la bebida alcohólica favorita? Dependiendo el Euromonitor Internacional Alcohólico de Bebidas en México. Esta información es desde 2016, pero no ha variado mucho. En primer lugar, encontramos a la cerveza industrial con un 53%, 14% la cerveza artesanal, sorpresivamente, y luego de ahí viene el tequila, el whisky, el vino, el vodka, el ron, brandy y la champón. Entonces, pues bueno, todas son deliciosas las bebidas alcohólicas con moderación, pero sí se aprecia que la cerveza artesanal ha tenido un repunte muy importante y yo creo que en sus países también ha de estar muy parecida a esta gráfica, ¿no? Entonces, señores, yo siempre he tratado de difundir esta información para que se vea la cerveza artesanal como una bebida, una bebida, si es una bebida alcohólica, pero es una bebida que es parte de la gastronomía de cada estado, de cada ciudad, de cada país, no es nociva para nada, es nutritiva y aporta muchos beneficios si la consumimos con moderación. Recuerden el lema de bebe menos, pero bebe mejor. Entonces, ahí esta gráfica nos indica que la cerveza artesanal está teniendo un repunte muy importante. Bueno, aquí las principales razones por las que se consume cerveza artesanal. Aquí vemos que en primer lugar, con un 28.7 por ciento, es por el sabor, después viene por la calidad de la cerveza y luego por la búsqueda de algo diferente, luego por la naturalidad del producto, que sea libre de conservadores, de químicos, de agentes ajenos a la naturalidad de la cerveza. Después, mayor porcentaje de alcohol. Algunos otros dicen que por moda, algunos por tener una gran experiencia de compra, algunos por incentivar y apoyar a nuevos productos y productores, y esto estoy seguro que va a ir creciendo mucho más, a raíz de varias iniciativas en donde aquí en México, por ejemplo, la COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, ha puesto un hasta aquí a las malas prácticas de grandes compañías cerveceras en obstruir el mercado de pequeños productores. Entonces, a raíz de esto, han surgido más de 400 cervecerías en México y son pocas, yo espero que sean mucho más, pero que vayan haciendo las cosas bien, que se vayan legislando para que tengan oportunidad y ningún problema de entrar a cualquier centro de consumo, cualquier restaurante, cualquier centro de conveniencia o tienda de conveniencia o tienda de autoservicio. Entonces, señores, a incentivar y apoyar a nuevos productores. Entonces, esto va a ir creciendo paulatinamente, está creciendo día con día. Tiene beneficios para la salud si los tiene. Otras personas prefieren tomar cerveza por hidratación, por costumbre y por diversión. Y, pues, bueno, llegamos a la parte que más me gusta. Vamos, vamos a platicar un poquito de los tipos de cerveza. Una cosa es estilos de cerveza y la otra es tipos de cerveza. Y vamos a empezar por los tipos de cerveza. A su lado izquierdo van a ver en la diapositiva lo que es la cerveza Lager. Vamos a ver que son cervezas de fermentación baja. La fermentación es aproximadamente o el tiempo de fermentación es de dos semanas. Su temperatura es de aproximadamente 5 hasta 9 grados centígrados para que la levadura esté trabajando de una manera óptima. La levadura trabaja y fermenta en el fondo del contenedor, del biodigestor o del fermentador. Y la maduración es de más de tres semanas. Pero son cervezas más secas. Ahorita vamos a ver las cualidades sensoriales u organolépticas de las cervezas Lager. Lado derecho vemos las cervezas Ale. Estas cervezas fueron las primeras, las que los sumerios encontraron, la que los egipcios empezaban a producir en masa porque no requieren de temperatura baja, sino fermenta a temperatura ambiente. Aquí se le pone alta, pero vean ahí entre 15 a 25 grados. Es la temperatura ideal para que la levadura Ale esté realizando la mejor de las fermentaciones y podamos nosotros tener una cerveza saludable. Si nosotros excedimos la temperatura, pues, bueno, esto le va a afectar a niveles 3 a las células de la levadura y vamos a obtener unas cervezas con aromas y sabores no muy agradables. Y esto lo vamos a ver más adelante. La levadura trabaja en la parte superior del contenedor del fermentador o biodigestor y la maduración es nada más de 2 semanas. Son cervezas que se pueden hacer de 15 a 16, 17 días. Vamos a encontrar cervezas jóvenes, pero obviamente hay estilos de cerveza que requieren mayor tiempo de adaptación y maduración. Bueno, aquí vemos también un estilo lámbico, lámbic. Esto se da en gran parte de Europa. Estas cervezas son increíbles porque no se les controla una temperatura ni una cepa de levadura como la saccharomice cerebice o como la calzvergensis. Esta es temperatura precisamente lámbica, si se le puede decir, porque es de fermentación espontánea. Así la denominaban. Son bretanomices que están en el ambiente y, pues, bueno, hay un consorcio no identificado de levaduras que generan este estilo. Son muy abinadas. Son cervezas más crudas. Entonces, vemos también las cervezas de abadía que también son, pues, bueno, elaboradas en los monasterios que existen en Bélgica y Holanda. Son de alta gradación alcohólica y son cervezas que igual se hacen al descubierto. Y créanme que son una de las cervezas más ricas. En lo personal, a mí me encantan las cervezas de abadía. Podemos encontrar ahí las double, las triple. Podemos encontrar muchísimos estilos de cerveza, como las de Lirium Tremend, que son cervezas muy, muy alcohólicas, muy torrefactas, pero nos dejan una sensación muy agradable. Son muy redondas, muy completas. Pues, bueno, vamos a ver por aquí el árbol genealógico de la cerveza. A ver si se puede alcanzar a ver. Creo que está muy pequeñito. Déjenme ver si puedo adaptar esto. A ver si lo podemos ver de otra manera, más cerca, porque esto es importante, el árbol genealógico de la cerveza. Bueno, a ver aquí. Aquí lo tenemos. Entonces, vamos a ver si podemos acercar. Aquí vamos a ver las ale y aquí las lager. Toda esta parte de abajo son las lager, pero vamos a enfocarnos un poquito en las ale. Ok, entonces en las ale vemos que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis grandes familias de cerveza y vamos a empezar por las del lado izquierdo. Ok, aquí vemos las Irish Red Ale o las Irish Ale. Son cervezas provenientes de Irlanda. En donde, pues, son cervezas no muy amargas, con alto contenido alcohólico. Vemos las Brown Ale, sobre todo las Brown, las Pale y las Lambic. Sobre todo las Brown Ale son cervezas caramelosas, torrefactas. Como su color lo dice Brown, son cervezas poquito color café. Ahorita vamos a ver los colores de la cerveza. Pero, pues, bueno, también son cervezas muy dulces, aromatizadas con lúpulos ingleses. Después vienen las Pale Ale, las Pale Ale. Por su nombre, Pale quiere decir pálido, color paja. Y, pues, bueno, aquí también se divergen cuatro grandes familias, que son las English Pale Ale, después las Strong Pale Ale, las Indian Pale Ale y las American Pale Ale. Todas vienen de la madre, que es la Pale Ale. Y luego, por ejemplo, aquí en la Strong Pale Ale, viene la English Strong Pale Ale, American Strong, la Double IPA. Bueno, esta ya es acá con las IPA, perdón. Y vienen las Scotch Ale y las Barley Wine. Entonces, pueden ver las Pale Ale y las Strong. Strong porque son más de un contenido más alcohólico. Tienen una cantidad de volúmenes de alcohol más elevada. Luego aquí vienen las Indian Pale Ale, que son cervezas más amargas, con mayor cantidad de lúpulo. Y hay bastantes historias románticas. Ustedes ya me parece que ya las conocen, en donde los navegantes ingleses llegaban a la India y llevaban grandes cantidades de cerveza. Y para que ésta se preservara de una mejor manera, agregaban una fuerte cantidad de lúpulo, ¿no? Entonces, bueno, estas son las Indienpeleo. Y luego vienen las Double IPA, o IPA, que son igual unas cervezas con una cantidad de alcohol más elevada y una cantidad de IBUs, que ahorita vamos a ver qué son los IBUs. Es la cantidad de amargor de la cerveza. Y luego por acá también tenemos las American Pale Ale. Ya saben que Estados Unidos también es pionero en la elaboración de cerveza. Entonces, son lúpulos americanos, maltas americanas, lo que se utiliza para la elaboración de ellas. Vienen las Amber Ale, que son cervezas, como su color lo dice, más, más cobrizas. Tenemos las American With Ale, que llevan un poco de trigo. Las Blonde, que son las cervezas rubias. Y, bueno, si pueden ver, hasta acá hay una cerveza híbrida, que es la Cream Ale. Y vamos a ver otra cerveza, incluso también. Aquí está la Cream Ale, que se puede hacer lager o se puede hacer ale. Así como algunas, también algunas porteras, algunas stout. Pero, ahorita vamos a ver por qué se puede hacer ale o por qué se puede hacer lager. Entonces, bueno, aquí tenemos las Belgian French Ale. También se dividen en la Wheat Beer. La Saison, la Belgian Pale Ale, la Belgian Dark Ale. Entonces, la Wheat Beer son cervezas blancas elaboradas a base de cebada, pero también llegan a una gran cantidad de trigo. Y se utilizan levaduras belgas para poder fabricarlas. Las Flanders Red Ale, que son cervezas también muy frutales. Las Saison, que son cervezas muy refrescantes, también con levaduras belgas. Muy, muy, muy esterosas, que esto quiere decir que tienen demasiado aromas a especias. Las Belgian Pale Ale, como ya vimos algunas, pueden ser de abadía o no, pero las Belgian siempre son cervezas muy, muy agradables. Dicen que los belgas tienen las cervezas más belgas del mundo, ¿no? Y debe de ser, las Belgian Dark Ale. Y luego de ahí bajamos a la Belgian Strong Pale Ale. Y esto ya se difiere en color, en cantidad de alcohol. Y esto, ¿en qué difiere cada estilo? Pues, en el origen, en dónde se elaboran, qué ingredientes se utilizan. Si el lúpulo es de la región en donde se están elaborando. Todo esto influye para que se denomine un estilo. Ahorita vamos a ver que existen varias organizaciones mundiales que determinan los estilos para poder entrar, digamos, lo así, en una competencia y en una estandarización. Entonces, bueno, aquí también vemos las Triple, las Double y las Cuádruple hasta abajo, ¿no? Son cervezas de contenido alcohólico y de una cantidad de azúcares fermentables muy, muy interesante. Y hasta arriba vemos las German Ale, vemos la Roggenbier, la Kolsch, la Albier y las Weissbier, que son muy famosas las cervezas alemanas. Son estas cervezas turbias. Son cervezas con una gran cantidad de espuma. Vemos también las Dunkelbysen, las Weissbock, las Hefebysen y las Crystalbysen. Entonces, todo esto es de la familia Ale. Entonces, ¿se acuerdan cuál es la diferencia entre las Ale y las Lager? Pues, de primera instancia, la levadura. Otra vamos a ver que la levadura Saccharomyces cerevisiae es la levadura que utiliza la cerveza Ale, que es la que fermenta a temperaturas entre 15 y 19 grados centígrados. Ahorita vamos a ver las cervezas Lager, que utiliza una levadura llamada Ovarum o Saccharomyces calzvergensis. Bueno, aquí en el reino de las Lager, vemos varias familias como las American Lager. Vemos también las Baltic Porter, que pueden ser Lager o pueden ser Stout. Esto depende por el lugar en donde se elaboran. Muchas veces en Europa del Este, sobre todo en Rusia, se elaboran muchas cervezas Stout. Entonces, pues, las bajas temperaturas obligan a la levadura a acondicionarse. Y, pues, la cerveza Lager, pero con gran cantidad de alcohol. Recuérdense que Lager no significa que sea light o que sea ligera, sino que fermenta a temperaturas bajas. Es un almacenamiento en frío. Entonces, pues, las Porter y las Stout se pueden hacer así, ¿no? Vemos las American Lager. Abajo vemos las German Lager. Y aquí vienen las Marsen, que son de temporada, por ahí del mes de marzo. Las Munich y las Viena, que son tan famosas en México. Estos dos estilos, la Viena y la Munich, son muy famosos en México, pero también en Sudamérica, Centroamérica. Son cervezas muy refrescantes. Un poquito color ámbar, color cobre, tirando un poquito a lo marrón. Pero son cervezas muy refrescantes, sobre todo, ¿no? No son tan amargas. Son cervezas muy comerciales. Vemos las Rauch Beer, que son cervezas ahumadas. Las Bock, la que yo me estoy tomando. Esta Babilonia es una cerveza Maybock, que quiere decir cabra de mayo. Entonces, pues, bueno, tiene un contenido alcohólico de 6.6% en volúmenes de alcohol. Muy rica. Y, bueno, vemos las Keller. Acá abajo está la Maybock, como pueden ver, las Dunkelbock, la Doppelbock, la Acebock, que son cervezas complejas para elaborar. Y de este lado, pues, bueno, la familia de las Porter y de las Stout, básicamente son cervezas muy similares. Son cervezas muy oscuras, con sabores a café, con sabores a chocolate, con aromas muy torrefactos. Pues, esto refacto quiere decir que es malta caramelizada. Ahorita vamos a ver cómo lo hacen. Entonces, bueno, vemos las Oatmeal Stout, que son cervezas que llevan avena. Las Imperial Stout, que son cervezas con un contenido alcohólico mayor a lo normal. Y luego, por acá, vemos también a la Sweet Stout, que muchas veces llevan un poco de azúcares no fermentables. Algunas gentes, algunos cerveceros usan lactosa para aportar mayor cantidad de dulzor. Las American Stout, obviamente, utilizan ingredientes americanos. Las Irish Stout y por ahí la BJCP, que por sus siglas en inglés es la Beard Youth Certification Program, que es la asociación que determina algunos estilos. Por ahí se encuentran, ahorita los vamos a ver. Hay algunas como la Tropical Stout y algunas otras cervezas muy interesantes. Bueno, aquí tenemos a las American Lager. Las American, las American, la Californian Common Lager, que es una cerveza deliciosa también. American Dark Amber Ale, American Pale Ale. Entonces, ¿por qué American? Porque utilizan, como les acabo de decir, ingredientes muy americanos, lúpulos sobre todo, y pues la malta. Recuerden que la malta y el lúpulo se da en ciertas latitudes, lamentablemente en lo que es México y algunos países de Centro y Sudamérica. No tenemos malta, tenemos que importar la mayor cantidad de insumos, pero en los polos, como desde Argentina, Chile, parece que Uruguay también tienen excelente cebada, excelente malta para elaborar cerveza. Y pues también desde Estados Unidos, Canadá, y así se va hasta el otro continente, ¿no? Hasta Europa y por ahí también encontramos cerveza hasta Nueva Zelanda. Encontramos buenos productores de cebada, de ingredientes. Y pues bueno, también tenemos las European Strong Lager, European Dark Lager y European Pale Lager. Estas cervezas, pues obviamente, traen otro tipo de perfil con lúpulos más nobles. Los lúpulos americanos son más cítricos, más frutales. Los lúpulos europeos son un poco más florales, más herbales. Entonces, sí vamos a encontrar una diferencia enorme tanto en boca y en nariz con este tipo de cerveza, ¿ok? Pues bueno, vamos a salir de aquí y continuamos. Ahí está. Listo. Bueno, ya me ven otra vez. No sé si me estaba viendo en el monitor, pero bueno, estaba tomando una cervecita. Aquí vemos los estilos de cerveza. Ya vimos los tipos que son los Lager y los Air. Aquí vamos a ver los estilos y los colores. Muchas veces los nombres van directamente relacionados con el color. No podemos hablar de una Brown Ale y la vemos y es clara. Aunque actualmente ya se está haciendo muchos experimentos y muchas propuestas y se está volviendo un poco disruptivo con esto. Salió la Black IPA en un principio. Black por lo oscuro IPA. Entonces, lo oscuro no daba notas a café. Eso era lo importante de este estilo. Pero ahora ya existe una cerveza que sí le da un poquito de notas a café, que es la Black IPA. Pero ya le dicen la White Black IPA. Entonces, ya se están. Y se vale, ¿no? Se vale intentar y hacer mil experimentos, mil maneras de elaborar cerveza. No hay nada escrito en piedra, solamente en el código de Hammurabi, como ya lo vimos. Pero siempre que ustedes intenten hacer una cerveza, guíense un poquito con la tabla periódica de la cerveza. Ahorita la vamos a ver. Y los colores es muy importante, ¿OK? Pero no está nada escrito. Si ustedes quieren elaborar cerveza de una manera original, claro que lo pueden hacer, ¿OK? Pero siempre que quieran llevar su cerveza a competencia, pues será juzgada en base a lo que está estipulado, ¿no? Si es una Pay Lail, pues tiene que cumplir un cierto rango de color, que ahorita lo vamos a ver. Y pues, bueno, esa es mi recomendación. Paula Pizarro, ¿qué es seco? ¿Qué quiere decir esto de seco? Hola, ¿nos podrían compartir ese genoma? Excelente, desde Colombia. Desde Paz de Ariporo, Casanare, Colombia. Saludos. Bueno, pues, díganme que si están muy secos, yo entiendo que necesitamos tomar un poquito de cerveza para hidratarnos. Salud. Bueno, señores. Vamos con la siguiente diapositiva. A mí me gusta mucho esta diapositiva porque nos enseña cómo catar una cerveza. Justamente, siempre es recomendable servirle en vaso para poder apreciar el color de la cerveza. Ahí, en primera instancia, tenemos observar. Entonces, yo siempre le digo a los comensales que el primer trago de la cerveza es con los ojos. Y ellos empiezan a intentarlo hacer, pero no. Quiero decir que podemos apreciar el color de la cerveza. Podemos apreciar la limpidez o la opacidad con la que fue elaborada. Y eso habla mucho de la salud de la cerveza, del buen macerado que tuvo. Si fue filtrada, si no fue filtrada, si es él, si es lager. Lo podemos ver desde un vistazo. ¿Y cómo podemos entrenarnos? Pues, bueno, tomando mucha cerveza, ¿no? Apreciándola, servirla en vaso. Aunque mucha gente prefiere hacerlo en la botella, yo siempre lo recomiendo hacerlo en una copa, en un vaso, para poder ver la espuma, para poder ver el nivel de gasificación. Después de esto, apreciarla, apreciarla en nariz. Vamos a poder detectar muchos aromas desde el lúpulo, la cebada. Y si tiene algún defecto, también lo vamos a notar ahí. Haciendo una olfactación fija, detenida o en movimiento. Podemos mover un poco la cerveza para poder apreciar los aromas de una mejor manera. Y después, el tercer punto, pues sí, es darle un trago y darle un trago bien generoso para limpiar todas nuestras papilas gustativas. Y yo les recomiendo que, señores, si quieren captar cerveza de una manera, pues, hedónica, no tanto profesional, pero sí para poder saber qué estamos tomando, yo les recomiendo que no fumen mientras estén tomando la cerveza, y así puedan apreciar mejor sus cualidades organolépticas. Ahí está. Limpiamos todo el paladar, y así podemos apreciar en un segundo y hasta tercer trago, pues, si es una cerveza torrefacta, dulce, si está muy amarga, o si tiene un retrogusto muy alcohólico, o si tiene algunas otras cualidades que debamos apreciar. ¿Y qué cualidades debemos apreciar? Ahorita lo vamos a ver en el círculo de aromas y cervezas, en el círculo de aromas y sabores de la cerveza. Bueno, colores de la cerveza. Seco significa que te manejas bien el tema. Muchas gracias, hacemos lo que se puede para compartir el poquito conocimiento, o mucho conocimiento que tengamos. Mañana les recuerdo que están invitados a seguir la transmisión que vamos a tener en una elaboración de cerveza. Vamos a hacer 1,500 litros de cerveza en Brujai, que es nuestra cervecería. Vamos a hacer breves transmisiones durante, a partir de las 9 de la mañana aproximadamente, tiempo de México. Vamos a estar haciendo algunas breves transmisiones. Obviamente no nos podemos distraer tanto tiempo en la cocción, porque sí requerimos estar 100% enfocados en el proceso. Entonces, bueno, está abierta la invitación para todas las personas que quieran, pues, ver un poquito acerca de los equipos que utilizamos para elaborar cerveza. Con muchísimo gusto se los compartimos. Y bueno, seguimos con los colores de la cerveza, señores. Ahí podemos apreciar qué barbaridad, qué bonito, qué bonita imagen, porque abajo encontramos la cebada. Y el color de la cebada dictamina, como ven, el color o lo enfoca mucho. Recuerden que la cebada, así como viene trillada del campo o recolectada, no sirve para hacer cerveza. Tiene que pasar por un proceso que se llama malteo, que es germinar el grano, activar sus nutrientes, activar las enzimas y los almidones que están dentro de la cerveza germina, se quiebra un poco el grano, sale el brote, el germen, y después se detiene y se controla. Después se seca y se empieza a tostar, se empieza a hornear para obtener esos colores, esa diferencia de texturas. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más a detalle el proceso de malteo. También lo pueden revisar en el curso que mi tocayo Israel les va a poner por ahí. Ahí está corriendo abajo en la página donde lo pueden revisar. Es un curso extraordinario en donde les explica a detalle, punto por punto, todo el tema de malteo. Todo el tema del lúpulo, todo el tema de la cerveza. Es un curso que está garantizado para que en 7 semanas te vuelvas un experto cervecero y puedas iniciar con un proyecto, ya sea como hobby, un cervecero o pasatiempo, perdón, o si quieres llevar ese pasatiempo al siguiente nivel y empezar a comercializar tu producto. Esto lo podemos ir tocando a detalle. Y si ustedes quieren, podemos hacer una segunda masterclass acerca de cómo podemos arrancar un negocio cervecero. Es fácil, es sencillo y no requiere de tanta inversión. Aunque hay equipo muy costoso, podemos empezar con equipo básico. Y mañana, o en el transcurso de los días, vamos a ver acerca de qué equipo podemos empezar. Equipo casero, desde lo que tenemos en casa, podemos hacer cerveza y después ir adaptándolo y adquiriendo mejores utensilios. Bueno, pues ahí el color de la cerveza. Podemos ver esta tablita. Ok, la cerveza, para elaborar una cerveza también se mide y lo vamos a ver en la tabla periódica de la cerveza. Ahí dice Vir Colors SRM, que es un estándar de medición del color. También el EBC, EBC, también es un medidor de color que más o menos es aproximadamente del doble. Pero en realidad, el que utilizamos aquí en América es el SRM y podemos apreciar del 1 al 40 los rangos de color, ok, que podemos encontrar en la cerveza. Y eso se calcula cuando nosotros compramos la cebada, la cebada malteada, le tenemos que exigir al proveedor información acerca de cuántos lobby bonds. Esto quiere decir los SRM que vamos a encontrar en nuestra cerveza, qué color me va a dar. Y lo podemos, podemos hacer pruebas, podemos nosotros comprar un kilo, por así decirlo, de cebada, la molemos, la ponemos, digamos que en algunas copas y hacemos una pequeña infusión, obviamente con agua a temperatura elevada, aproximadamente a 66 grados, para ver cómo trabaja ese grano y ver el color que nos va a dar antes de utilizarlo para saber si es el color de la cerveza que nosotros queremos. Entonces, ahí podemos hacer pequeños experimentos antes de animarnos a hacer ya nuestra cerveza, porque muchas veces si nos equivocamos y no era el grano que nosotros esperábamos, pues nos van a quedar unos colores que no habíamos calculado. Pero todo esto se puede hacer cálculos y en el curso, les repito, ahí enseñamos cómo hacer los cálculos. Ahora sí, a la vieja escuela con papel y lápiz, con algunas fórmulas muy sencillas para poder encontrar el color adecuado de nuestra cerveza y estar dentro del estilo de la cerveza que vamos a elaborar. Y pues bueno, del lado derecho van a encontrar, pues, los estilos de cerveza y los colores y los rangos de colores que está permitido. Por ejemplo, el número 4, que es una Pale Gold, más bien el color, así se le denomina Pale Gold, y están para la cerveza Bienal Lager. ¿Se acuerdan que habíamos visto las Munich y las Viena muy cerca? Pues bueno, la Viena Lager podemos tener un rango de entre 7 y 14 SRM. Si pueden ver, el 7 y el 14, pues bueno, sí es un poco ambarino el color. No es tan dorado, puede ser un poco cobrizo. Pero, por ejemplo, una Pale Amber, que es el número 9, que son las, desde las Pale Ale, las English Golden Ale, las Bavarian Bison, que vienen desde un 5 al 14, de un 4 al 8, de un 4 al 10, se permite. Como les digo, o sea, no es tan agresivo el tema del color, más no es así el tema del amargor y del lúpulo, que ahorita vamos a ver que también se tiene que medir para poder elaborar una buena cerveza de calidad. Entonces, bueno, esta es la tabla de colores en donde nosotros podemos identificar exactamente qué tipo de estilo queremos y a ver si estamos acercándonos al color deseado. Bueno, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Esta es la rueda de sabores y aromas, híjole. Yo creo que aquí vamos a tocar nada más algunos para no hacerlo tan tedioso, porque vamos a empezar desde cuando ustedes prueban la cerveza, desde que la llevan, como les acabo de mostrar en la diapositiva anterior, la llevan a la nariz, pueden apreciar sus aromas, sepan a qué huele exactamente y no, ah, huele medio raro. Pues eso no es una descripción. Aquí están todas las descripciones para calificar a la cerveza. Como les repito, no necesariamente tienen que ser jueces cerveceros para calificar una cerveza, lo pueden hacer de una manera lúdica, de una manera nada más recreativa y lo pueden hacer también si ustedes quieren dar el siguiente paso y convertirse a lo mejor en catador profesional de cerveza, pues bueno, tienen que entrenar mucho el paladar, tienen que entrenar mucho la nariz y aquí en esta rueda de sabores y de aromas, pues nos dice a qué puede oler. Por ejemplo, vamos a ver uno fácil aquí en textura, vámonos a nariz, que es lo primero, vámonos del lado izquierdo, tenemos, a ver si se ve el mouse por aquí, afrutada. Y afrutada, pues está, que es aromática, afrutada, fragante, floral, pero en afrutada, abarca desde cítrico, desde manzana, plátano, grosella, melón, pera, frambuesa, fresa. Y cuando la cerveza huele a esto, déjenme decirles que muchas veces es un defecto en la cerveza, no necesariamente tiene que ser algo agradable, porque si tu cerveza no dice que tiene que oler a fresa y huele a fresa, es un defecto. Si tu cerveza no dice que tiene que oler a pera, es un defecto. O a melón, entonces muchas veces por la maduración, por la levadura, por los ingredientes que utilizamos, sí va a obtener algunos aromas, pero no tan frutales, no tan marcados. A veces huele a yogur de fresa o a chicle de plátano. Cuando huele a plátano, si no es una cerveza bison, que fue fermentada a altas temperaturas con levadura alemana, pues esta levadura por el 4-vinil guayacol, que es una descarboxilación del ácido ferúlico, nos va a dar un aroma a plátano. Pero de ahí en fuera, si es una pale ale y huele a plátano, seguramente tiene algún problemilla. Entonces, este es un error que muchos de los cerveceros cometen, y me incluyo a lo mejor en un principio, hace 12 años que empecé a hacer cerveza en un sótano, en la ciudad de Montreal, pues pensábamos que era normal que tuviera estos aromas, y decíamos, bueno, es artesanal, se vale, puede tener cualquier aroma, pero no nos dábamos cuenta que era una contaminación bacteriana, o que era un defecto en el proceso, que poco a poco lo vamos a ir descubriendo y aprendiendo. Pero lo que no se vale es decirle al comensal o al cliente o al consumidor que está probando y animándose a probar una cerveza que nosotros produjimos, es algo, es un alimento que vamos a ingerir, entonces hay que tener mucho cuidado de no sacar a la venta o ofrecerle a nuestros amigos, familiares, comensales, clientes, productos contaminados porque les podemos causar algún pequeño malestar. A lo mejor no la muerte, pero sí, si algo pequeña, una incomodidad estomacal, por ejemplo, a lo mejor alguna sensación de vómito, y hay muchos defectos en la cerveza, lo que no se vale es engañar a la gente y decirle, así es el estilo, tú no sabes de cerveza artesanal, no conoces, y es por eso que, pues, esta cerveza sabe así. Entonces sí hay que aprender un poquito de esta rueda de sabores y ver cuáles son los principales defectos en la cerveza, ¿ok? Pasa en nariz y pasa en boca, lo más común en boca es que tenga una acidez fuera de lo común, que tenga una sensación en boca como si nos metiéramos una moneda de metal en la boca o una corcholata, una ficha, una tapa rosca, o el sabor a sangre, el sabor a cartón, a papel mojado, todo esto son pequeños defectos en la cerveza, pero todavía hay otro tipo de defectos en donde nosotros tendríamos que entrenar ya de manera más fuerte nuestro paladar y nuestra nariz. Pero bueno, podemos empezar con esta rueda para poderlos entrenar. Yo les recomiendo que hagan ejercicios de memoria, tanto de nariz como de boca, y estén probando especias, estén probando frutas, cáscara de naranja, huelan todo antes de llevarlo a la boca, y si hace coherencia el aroma con el sabor, se va a quedar en la memoria. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, espero que les haya gustado esta rueda, es información que les puede ayudar bastante, ¿no? Venga, vamos a ver, ¿qué dicen por ahí? Hola, primo, salúdame, Cristian Muñoz, ¿cómo estás? Francisco Burgos, Taicuaro, ¿o no? La pregunta, Fome, ¿y tu cerveza? Aquí está mi cerveza, salud, señores. Esta huele increíble, está deliciosa, tiene un aroma muy, muy a pasto recién cortado, la sensación en boca es frutal, muy sabrosa. Adate picao a bio, no sé qué quiere decir, pero venga, vamos a darle, ¿no? Defectos de la cerveza, pues bueno, aquí tenemos, como pueden ver del lado izquierdo, acidez, sabor a sidra, ese es un defecto en la cerveza, acetaldehído, sabor muy fuerte a manzana verde, eso lo encontramos en la fermentación, pero también en la maceración, ahorita vamos a ver un poquito de esto. Ésteres, lo que les comentaba, los ésteres son esa sensación de fruta muy fresca en la boca, de más bien fruta ya un poquito muy madura, perdón, muy madura es la palabra, pera, banana, manzana, uvas, cítricos, todos estos sabores son defectos en la cerveza, el diacetil, sabor a mantequilla, manteca, como las palomitas de maíz, esto también es un defecto en la cerveza, esa cerveza de Harry Potter que tiene mantequilla, pues bueno, eso es algo que yo en lo personal no comparto, pero es un defecto en la cerveza. Sabor, un sabor muy intenso a levadura, que sepa como a ese pan recién hecho, ok, con ese gusto demasiado a pulque, el pulque es una bebida mexicana, perdón para los que están en Sudamérica, pero así sabe, ¿no? A fermento, sabor a medicina, clorofenoles, sulfato de dimetil, que es vegetales cocidos, si ustedes agarran un pimientón o brócoli y la ponen a cocer, los primeros aromas que despide, pues no son muy agradables, al menos a mí no me gustan mucho, y menos si los encuentro en la cerveza, ¿no? Entonces ahí, ¡pau! Paches, defectos, fenólicos, que sean muy ahumados, si no usamos maltes ahumadas, pues bueno, también es un defecto. ¿Qué más? Pues que sea muy alcohólico, sensaciones a jabón, especiado, como les dije, clavo de olor, pimienta, vainilla, si están muy fuertes esos sabores, pueden ser algunos defectos, plástico, imagínense un sabor a plástico. Ahorita vamos a ver el tema de golpe de luz, astringente, ¿qué es lo astringente? Si ustedes agarran pasta de dientes, después de haber, o más bien si se lavan los dientes y luego prueban alimentos o prueban algo cítrico, van a sentir esa sensación muy desagradable o mastigen un poco de café, esto es lo astringente. Metálico, como les dije, el hierro, el cobre, moneda, sangre, lo agrio, ácido láctico, ácido cítrico, el vinagre, que es igual un ácido, es ácido acético, perdón, viene lo salado, sulfuroso, agüevo podrido, oxidación, mohoso, húmedo. Todo esto son defectos en las cervezas, señores. Y es muy común cuando estamos empezando a elaborar cerveza y todo proviene a lo mejor de una mala higiene. Recuerden que la higiene, y no ahorita porque estamos viviendo esta terrible temporada de pandemia, de COVID, tenemos que tener higiene en nuestras manos, en nuestros artículos personales, usar cubrebocas. También cuando elaboren cerveza, les voy a compartir algunas fotos de 1900 Revolución, cuando empecé a hacer cerveza, usábamos siempre cubrebocas para no estar emitiendo bacterias en nuestra producción. Entonces, yo sí les recomiendo cada que elaboren cerveza, sobre todo en el hervor, en el embotellado, usen cubrebocas. En todo momento de la producción usen cubrebocas. Este, los guantes, sanitizante. El 99%, bueno, exagera un poco. El 90% de elaborar cerveza es limpieza y sanitización. Y el otro 10%, pues es elaborar cerveza. Así se los pongo. Elaborar cerveza significa limpieza, higiene y sanitización. Para obtener una cerveza limpia y sin defectos. ¿Ok? Golpe de luz. ¿Qué es el golpe de luz? En muchos lugares, muchas cervezas utilizan botellas color o más bien sin color, son totalmente transparentes. La botella Amber o Amber protege un poquito de la luz a la cerveza. Y sí, en efecto, le daña un poquito desnaturalizando el lúpulo y le cambia un poquito el aroma, le cambia un poquito el sabor. Entonces, deben dejar la cerveza expuesta a la luz. Hay muchas creencias que si pones la cerveza en el refrigerador, y luego la sacas por un determinado tiempo, y luego la vuelves a meter, la cerveza se echa perdida, se quema. Esto, esto es falso. Realmente la cerveza, lo único que le afecta es temperaturas extremas. Por ejemplo, si sacas del refrigerador y la pones al lado de una estufa, de un fogón, de una chimenea, obviamente sí la vas a afectar. Pero si nada, la sacas del refrigerador a temperatura ambiente, y luego la vuelves a meter, no pasa nada, ¿no? Pero el golpe de luz sí que la daña, por eso los barriles, las latas le ayudan muchísimo. Los barriles de acero inoxidable le ayudan muchísimo a la cerveza conservarse de una mejor manera, ¿no? Evitar el golpe de luz en todo momento. Bueno, vámonos a ver la materia prima. No sé cuánto tiempo llevo, pero vámonos un poquito, ya vamos a hacer la hora. Y todavía nos falta un poquito. Vamos a ver lo que son los cereales. Ya vimos un poquito lo que es el grano, la cebada. Hay muchos otros granos que pueden ser utilizados para elaborar cerveza como el maíz, el sorbo, el trigo, ¿ok? Vemos la levadura. Al lado derecho ven esa levadura en polvo. Se le dice que está deshidratado, es leofilizada, pero nuevamente se puede hidratar y es una levadura viva, ¿no? Abajo, al lado izquierdo, vemos unos esquejes de lúpulo y unos pellets, que es el lúpulo ya comprimido, pasado por un proceso, pero en pellet se conserva muchísimo más el aroma y el sabor, ¿ok? Como que se concentra muchísimo más. Y, por supuesto, el agua tiene que ser de excelente calidad. Una buena cerveza requiere de una agua fresca y rica. El pH para elaboración, hay quienes elaboran desde 2 puntos, desde 5.8. Recuerden que el 7 es el punto neutro. El pH es el potencial de hidrógeno que encontramos en el agua y el 7 es el punto neutro. Si nosotros bajamos de 7, desde 6.9 hacia abajo, vamos a encontrar acidez en el agua. Y normalmente la acidez le ayuda muchísimo a la licuefacción de los almidones para la transformación que posteriormente vamos a encontrar azúcares. Entonces, las cervezas, depende del estilo, de 5.2 a 5.8, incluso hasta 6, podemos tener nuestro pH en el agua ideal para iniciar nuestro macerado, ¿ok? Bueno, aquí encontramos diferentes guiones disueltos en el agua. Esto lo vamos a tocar en el curso que mi tocayo Israel abdala. Un saludo tocayo, si estás por ahí, por favor, escríbenos en los comentarios en donde pueden ver más a detalle este curso de cerveza artesanal que es impartido por su servidor. Ahí tienen en el banner abajo la página en donde pueden averiguar un poquito más de este curso que va a estar en promoción todo el mes de enero por inicio de año. Vamos a apoyar a los emprendedores que quieren aprender un poquito más acerca de cerveza artesanal y a partir de febrero va a regresar a su precio original que es de 99 dólares, ¿ok? Pero ahorita está en una promoción. Tocayo no me acuerdo en qué precio lo tiene, pero ahí van a encontrar un cupón de descuento. Igual si no, yo se los voy a dejar en los comentarios para que puedan obtener el precio promocional. Entonces, si vamos a hablar un poquito de agua, lo vamos a ver en el curso, pero les adelanto que estos son los guiones esenciales para modificar el agua. ¿Por qué digo esto? Muchas veces compramos agua ya embotellada y esta pasa por un proceso de clorificación y luego pasa por un sistema de osmosis inversa y luego el sistema de osmosis inversa elimina la mayor cantidades de minerales del agua. Entonces, el agua básicamente llega muy pura, pero sin minerales y los minerales son esenciales. Para elaborar cervezas con mucho sabor, con mucho aroma. Entonces, este tema del agua es muy importante. Quiero que por favor lo vean más a detalle en el curso. Y si tienen alguna duda también, si lo ven en el curso y siguen teniendo duda, hacemos una, hacemos una clase, hacemos un, un encuentro digital para hablar un poquito acerca de este tema. Aquí vemos lo que les comentaba. El primer paso para obtener cebada, malteada es la germinación. Ahí vemos los pequeños brotes del grano. Ahí ya tenemos el grano activo y una vez que ya está activo, ya está listo para hacer el proceso de malteado. Podemos tostarlo para encontrar azúcares fermentables y azúcares no fermentables. Ok, esto es el almidón que en su momento se va a transformar. Vemos la cáscara, vemos el salvado. En este caso es el, es el grano, pero vemos el endospermo que ya está activo, el germen y la sémola que es el, digamos que el rabito pequeño que le queda al final pegadillo a la cáscara, no? Entonces, pues bueno. Siguiente el lúpulo, lúpulo, ya vimos que el lúpulo le otorga tres cualidades esenciales a la cerveza y así como se las otorga, así como se las voy a decir, así se tienen que agregar en la cerveza para inversamente detectarlas. Al primer hervor nosotros vamos a agregar lúpulo para encontrar amargor en la cerveza. Después, después de 30 minutos vamos a agregar lúpulo para encontrar sabor en la cerveza y al final del hervor vamos a agregar lúpulo para encontrar aroma en la cerveza. Es por eso que primero detectamos el aroma, luego el sabor y al final nos deja el amargor. Entonces, en estos pasos se agrega el lúpulo en nuestro sistema de producción. Ahorita lo vamos a ver, pero el lúpulo lo que les comentaba es que le otorgan estas cualidades. Hay lúpulos frutales, hay lúpulos herbales, florales, hay lúpulos especiados, sabor a pino, a resina, a pasto recién cortado, a hierba, a grama. Hay una infinidad de lúpulos que ahorita vamos a ver que esto le puede dar cualidades a la cerveza. Aquí vemos el hop, es el lúpulo, son las variedades de lúpulo. Como les decía, especiados, ahí podemos ver al clúster, al chalen. Estos son estilos de lúpulo, al magnum, al northern brewer, al wind, al Wilmaid. Vemos florales, vemos al horizon, vemos al Eca Golding, al Target. Del lado de Evergreen, siempre verdes, frescos, al Chinook. Vemos al Green Bullet, al Southern Cross. Actualmente existen muchos como el citra, el centenial, el amarillo. Estos son más cítricos, más frutales, en donde encontramos mayores cualidades en las cervezas modernas, como las New England IPA, que son las NAPA, o las West Coast IPA, americanas, que también llevan una cantidad de lúpulo increíble. Y también en Estados Unidos están haciendo un trabajo extraordinario con los lúpulos, también en Sudamérica, en Argentina, en Chile. Vemos que los lúpulos están encontrando ya, se están metiendo en el tema genético para hacer injertos, y para poder encontrar lúpulos de segundas familias, y así tengan sabores combinados a mandarina, naranja, fruta, guayaba. Entonces en América pues encontramos muchísimas frutas, es por eso que nos agrada muchísimo llenar nuestra cerveza con estos aromas y con estos amargores tan agradables. Señores, pónganle mucho lúpulo a su cerveza, pero no exageren, porque imagínense, ustedes van a una fiesta, van a una fiesta de gala, y van a usar una colonia, una loción, un perfume, y van a oler bien, pero si de repente se ponen de una marca, y luego de otra, se ponen Hugo Boss, y luego se ponen Carolina Herrera, y van a ir muy perfumados, pero cuál es la personalidad que llevan. Entonces cuando hagan una cerveza, ocupen moderadamente esto, es muy rico, pero yo en lo personal no recomiendo exagerar tanto en la adición de los lúpulos, pero si ustedes quieren hacerlo, háganlo y experimenten por ustedes mismos. Señores, salud. Vamos a ver aquí, atento, Tocayo, ahí estamos, cualquier información sobre el curso, me contactan, y lo va a publicar en Telegram. Juan Pablo Núñez, en sus macerados utiliza 5.4 de pH, y su cerveza termina en 4.4, muy ácida, obviamente el grano muchas veces también aporta, o más bien disminuye el pH. ¿Cuál es la duración del curso? Ya estamos por terminar, yo esperaba ser una hora, pero ya nos, ya nos, ya nos acercamos a la hora. ¿Has utilizado ozono para la desinfección de la malta y el agua? Sí, la osmosis, o no necesariamente la osmosis, tenemos nosotros, mañana les voy a enseñar, en la, en una de las transmisiones, nosotros tenemos filtros de carbón activados, ceolitas, tenemos lámpara de rayos UV, y ozono para eliminar bacterias en el agua, y así nada más eliminamos estas bacterias sin, sin quitarle y extraerle las sales esenciales que tiene el agua que utilizamos para, para nuestra elaboración de cerveza. Nosotros estamos cerca de dos volcanes, entonces las, el agua que utilizamos es de excelente calidad, viene muy mineral, y, y, y hacemos magníficas cervezas. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva, aquí vemos las levaduras que les había comentado, la primera Saccharomyces cerevisae, es la que utilizamos para elaborar cervezas ale o eo, la Saccharomyces calzbergensis, es la que utilizamos para elaborar cervezas lager, y la Bretanomyces es la que se utiliza para hacer cervezas lámbicas, o cervezas de fermentación espontánea, aquí vamos a ver rápido, vamos a ver los pasos, no nos vamos a enfocar tanto en el tema, es un curso de siete días, no lo vamos a hacer en algunos minutos, pero este es a grosso modo, el, el, los pasos para elaborar cerveza, primero vemos la amolturación o molienda, en donde se lleva a cabo la trituración del cereal ya malteado, luego viene la maceración, es en donde se lleva a cabo el desdoble, el desdoble de azúcares, aquí vamos a encontrar, y controlar la temperatura para poder, para poder hacer trabajar algunas enzimas como la beta milasa, la alfa milasa, y poder encontrar alcohol y cuerpo en la cerveza, ok, la maceración es muy importante, en el curso explicamos exactamente cada paso de la maceración, hay quienes hacen actualmente con granos genéticamente modificados, maceraciones a 66 grados centígrados durante una hora, y ahí encuentran un equilibrio y un balance, en donde las dos enzimas trabajan perfectamente bien, y encuentran cervezas muy equilibradas, en cuanto a cuerpo y alcohol se refiere, después de aquí, pasamos a la cocción y esterilización del mosto, aquí se le agrega el lúpulo, y viene un proceso muy, muy interesante, que es la isomerización de los alfa ácidos de el lúpulo, aquí vamos a encontrar las cualidades del lúpulo, y aquí es donde vamos a medir la cantidad de IBUs, que vamos a encontrar en nuestra cerveza, que son los IBUs, son los, es una unidad de medición de amargor, International Bitterness Units, unidades de amargor internacionales, entonces también se miden los IBUs, para nosotros no sobrepasar el nivel de amargor, que podemos tener en un estilo de cerveza, se lleve durante 60 minutos, y después de que ya esterilizamos 60 minutos nuestro mosto, lo vamos a enfriar, con un intercambiador de calor, con un chiller, o con lo que podamos enfriarlo, yo he visto videos, incluso en YouTube, en donde utilizan la tina del abuelo Simpson, para enfriar ahí su mosto, le ponen hielo, y pues bueno, a veces esto no es muy higiénico, no les recomiendo que enfríen en el baño, mejor busquen un lugarcito aislado, en donde puedan enfriar su mosto, porque empieza aquí el punto crítico, en donde podemos contaminar nuestro producto, una vez que lo estamos enfriando, está estéril, a 98, 100 grados, está estéril, y luego lo vamos a enfriar, pero en ese, en ese momento en el que lo estamos enfriando, estamos pasteurizando, porque estamos haciéndole un choque térmico, pero si nosotros nos tardamos, más tiempo, podemos dejar a las bacterias, que empiecen a inocular, en estas azúcares, ok, entonces inmediatamente después, nosotros tenemos que ponerlo, en nuestro biodigestor, o tanque de fermentación, a qué me refiero, a que una vez que ya lo enfriamos, a la temperatura deseada, ya sea para lager, o ya sea para él, le vamos a agregar la levadura, y esto se le llama inocular, en inglés se le llama pitching, pero es inoculación, es agregar la levadura, para que la levadura empiece, a hacer su trabajo de biodigestión, empiece a consumir los azúcares fermentables, los empiece a transformar en alcohol, y posteriormente, la levadura, ya que comió y consumió todos los azúcares, se va al fondo del tanque, ok, si son cervezas sale, esto va a durar aproximadamente, de 5 a 7 días, si son cervezas lager, la fermentación es más larga, de 10 a 13, 14 días, pero bueno, una vez que pasó este tiempo, donde la levadura ya fermentó, ya encontramos alcohol, ahí tenemos que hacer una medición, de densidades, para saber cuánto alcohol, encontramos en la cerveza, entonces, una vez que ya fermentó, ya podemos llamarle cerveza, antes de la levadura, se le dice mosto, después de la levadura, ya se le puede decir cerveza, ok, entonces, la vamos a pasar a etapa de maduración, recuerden que una maduración, de cualquier bebida alcohólica, es a temperaturas bajas, temperatura baja, podemos encontrar, que madura nuestra cerveza, aproximadamente 10 días, para tener una cerveza joven, hay estilos de cerveza, que duran meses, madurando, pero, si queremos tener una cerveza joven, de buena calidad, yo recomiendo madurarla, de 5 a 10 días, cuando, mínimo, y después de esto, ya está lista, para embotellar nuestra cerveza, bueno, estas son unas casas de cocciones, en que se utilizan, para elaborar cerveza, de manera artesanal, la del lado izquierdo, son elaboradas por Brujai, es un, es un proyecto, que nosotros instalamos, hace ya unos años, en Monterrey, y pues bueno, es una casa, me parece, de 750 litros, en la parte izquierda, tenemos el tanque hervidor, en la parte derecha, tenemos un tanque doble, en la parte de abajo, tiene un hot lipport tanque, o tanque de almacenamiento, de agua caliente, y en la parte de arriba, tenemos un macerador, o mash tun, si se le conoce en inglés, ahí se va a llevar a cabo, la transformación, la maceración, y del lado derecho, pues tenemos una, una planta más rústica, elaborada con barriles de cerveza, también se vale, por supuesto, yo empecé también, con una de estas, y podemos elaborar, increíbles cervezas, a veces si la diferencia, de equipos, pues bueno, depende mucho, de muchos factores, pero si nosotros, tenemos cuidado, y hacemos las cosas bien, podemos hacer, extraordinarias cervezas, en un equipo, como el del lado derecho, incluso, de menor, de menor calidad, del equipo, bueno, aquí podemos ver un mapa, también, como vemos, aquí ya agregué un poquito, lo que les comentaba, del remojo, lo que es el malteado, tenemos el grano seco, después lo germinamos, con agua, obviamente, y una vez, que germina, detenemos esa germinación, lo empezamos a secar, lo tostamos, para encontrar, malta base, malta cristal, maltas caramelo, maltas tostadas, y así, el maestro cervecero, puede hacer la mezcla, de todas estas maltas, para encontrar sabores, colores, y aromas en la cerveza, bueno, viene la molienda, la maceración, viene la cocción, agregamos el lúpulo, enfriamos, inoculamos con levadura, maduramos, embarrilamos, embotellamos, y pues bueno, ahí me pueden ver, cómo estoy disfrutándome, ya de una buena cervecita, señores, esto lo pueden ver, en el curso, que mi tocayo, Israel Abbala, les va a dejar, el link, para que puedan adquirir, el curso de, especialista en cerveza artesanal, tus primeros tragos cerveceros, impartido por un servidor, en donde vemos situaciones reales, no nada más diapositivas, como ahorita, vemos situaciones reales, en donde estamos, elaborando cerveza, en diferentes, distintos tipos de equipo, desde casero, semi industrial, y uno más industrial, para que vean, que el proceso, es exactamente el mismo, lo que cambia a veces, nada más, pues es el tamaño de elote, del batch, señores, vamos a hablar un poquito, de fermentación, es un tema complejo, en donde si tenemos que tener, un poquito de conocimientos, más avanzados, pero si no los tenemos, no importa, simplemente cuidar temperaturas, tener higiene, y saber, qué levadura vamos a utilizar, en qué tiempo, vamos a tener, excelente fermentación, de hecho, el cervecero, no, no tiene nada que ver, con esto, es la levadura, quien hace todo el trabajo, nosotros nada más, tenemos que mantener, las condiciones adecuadas, para que la levadura trabaje, si nosotros mantenemos, buena temperatura, buena higiene, nuestra levadura, va a estar, trabajando, en óptimas condiciones, y vamos a tener, extraordinarias cervezas, aquí lo que les comentaba, la fermentación, en los tanques, estos son tanques, digamos, lo de cristal, transparentes, un bidón, de agua, por decirlo así, del lado izquierdo, vamos a ver, una fermentación, ale, y del lado derecho, una lager, si vemos, del lado izquierdo, tenemos una, levadura, donde dice, yeast, es el nombre, anglosajón, de la levadura, en inglés, vemos, cómo está floculando, en la parte superior, del tanque, después las lager, si pueden ver, está en la parte inferior, este es el proceso, de fermentación, ahí está la biodigestión, como pueden ver, del lado izquierdo, dice warm, es cervezas, temperatura ambiente, calientes o tibias, y así se consume, no necesitamos consumirlas, tan heladas, la ESV, que es la, extra special beater, la IPA, que es la Indian PLA, la Pale Ale normal, la Porter Stout, la Wheat Beer, o la Brown, y del lado derecho, vemos las pills, las Boc, o las Oktoberfest, que son cervezas, lager, aquí podemos ver, la tabla periódica, de los estilos, no sé cómo anden, de tiempo señores, si ya se me aburrieron, ya se me durmieron, o le seguimos, quieren que sigamos tocayo, o dejamos el resto, ya vamos a terminar, no falta mucho, yo calculo, unos 20 minutos, estaremos concluyendo, nuestra masterclass, nuestro encuentro digital, cervecero, seguimos, mientras nos damos, otro traguito de cerveza, ya, sigue muy rica, sigue muy fresca, cerveza Babilonia, alquimia mexicana, bueno, aquí les quiero mostrar, la tabla periódica, de los estilos, ok, en el grupo número 1, vamos a encontrar, esta tabla me encanta, porque viene, incluso por colores, y ustedes pueden apreciar, esta tabla se las voy a dejar, por ahí en un link, para que la puedan descargar, se puede apreciar, todos los colores, y abajo vamos a, aquí donde dice, Geuse, que se pronuncia Goza, son cervezas, ok, que vienen en el número 5, en el grupo 2, ahí la podemos ver, y todos esos numeritos, que significan, bueno, vamos a ver, si podemos hacer esto, un poquito más grande, para podérselos explicar, más a detalle, ok, a ver, ah caray, me cambié de diapositiva, bueno, déjenme ver, si puedo corregir, aquí está, aquí está, excelente, bueno, disculpen las fallas técnicas, pero bueno, soy principiante, en esto de estar, transmitiendo, en vivo, y pues, me encantaría, que todo fuera perfecto, pero bueno, siempre hay algunos, pequeños detalles, pero, si, si ustedes lo pueden ver, déjenme quitar esto, porque no sé cuál estoy compartiendo, ahí está, y, ahí está, perfecto, bueno, vámonos aquí, es en donde les digo, ¿qué quieren decir, todos estos numeritos? del lado superior derecho, vamos a encontrar, la original gravity, ¿qué quiere decir esto? quiere decir, la densidad, o gravedad original, antes de inocular levadura, nosotros tenemos que saber, cuántas azúcares, tenemos en nuestro mosto, esto para saber, si hicimos bien, nuestro macerado, si logramos tener, temperatura adecuada, para desdoblar, las azúcares, para que la alfa, y la beta amilaza, trabajaran de una manera correcta, estos son los numeritos, y el estilo de cerveza geuse, o goza, que se pronuncia así, te da un rango de gravedad, original, de entre, 1.044, que en el argot cervecero, le llamamos 1044, a 1056, si nosotros maceramos, y hacemos nuestra medición, con un densímetro, o un refractómetro, o un refractómetro, ya sea en grados, bueno, en grados plato, son diferentes, pero si nosotros, lo tomamos como en SGR, que es la gravedad, vamos a encontrar, que el rango de esta cerveza, si estamos nosotros en, por ejemplo, en 1050, quiere decir, que estamos dentro del rango, ok, quiere decir, que vamos haciendo las cosas bien, después de que fermentó, durante 5, 6, 7 días, vamos a tomar otra muestra, y le vamos a volver, a tomar densidad, y aquí, tenemos que encontrar, que la levadura, ya consumió, todos esos azúcares, y los transformó, en alcohol, por eso vamos a tener, una densidad menor, entonces la densidad, o la final gravity, va a ser de entre, 1006, a 1012, si nosotros, llegamos, como normalmente sucede, a 1010, quiere decir, que estamos, dentro de lo normal, y después de aquí, más adelante, les voy a enseñar, cómo vamos a determinar, la cantidad de alcohol, restamos nosotros, la gravedad original, menos la gravedad final, y el resultado, lo multiplicamos, por 131, y ahí nos va a dar, la cantidad, de volúmenes de alcohol, el porcentaje, que vamos a tener nosotros, de alcohol, ok, bueno, del lado, inferior izquierdo, vamos a encontrar, unas palabras, que dice, ABD, que quiere decir, alcohol, by volume, esto quiere decir, los volúmenes, de alcohol, ok, que vamos a encontrar, en la cerveza, entonces, si nosotros, haciendo la resta, que les dije, de la gravedad, original, y la final, multiplicada por 131, nos da, entre 4.7, y 6.4, quiere decir, que estamos dentro, del rango, alcohólico, para el estilo goza, y luego abajo, de alcohol, by volume, vamos a encontrar, los IBU, que son, por sus siglas, en inglés, los international bitterness units, que son las unidades, de amargor, unidades internacionales, de amargor, entonces, si nosotros, también hacemos nuestro cálculo, y encontramos, que nuestra cerveza, tiene entre 5, y 15 IBUs, quiere decir, que estamos dentro, del estilo, en nuestro curso, les vamos a enseñar, cómo calcular, los IBUs, para su cerveza, es muy fácil, actualmente, ya hay mucho software, que lo pueden calcular, muchas aplicaciones, pero, tenemos que aprender, cómo se hace, cómo la vieja escuela, puede calcular, todo esto, sin necesidad, de la tecnología, obviamente, la tecnología, ayuda mucho, yo utilizo, un software, que se llama, BeerSmith, pero nada más, como para, soportar, lo que estoy haciendo, en papel y lápiz, ok, para acotejarlo, y luego, del lado, inferior derecho, tenemos los SRM, si se acuerdan ustedes, los SRM, es la unidad, de medición, de color, ok, y entonces, si estamos, del 4 al 15, quiere decir, que nuestra cerveza, dentro del estilo goza, y así, con todos los estilos, damas y caballeros, podemos nosotros, leer la tabla periódico, para saber, qué cerveza vamos a hacer, y de ahí partir, para poder, elaborar, una receta, para formular, una receta cervecera, bueno, vamos a, quitar, esta diapositiva, y vamos, a seguir, con la siguiente, ok, ya le entendí, más o menos, a esto, ahí estamos, bueno, aquí, hay una pequeña lámina, fíjense, todo el proceso, como vimos, el proceso, de la cerveza artesanal, la verdad, es muy sencillo, tenemos que controlarlo, pero es muy sencillo, a diferencia, de una cerveza industrial, que tiene, el triple de pasos, pero, gracias a que todos estos pasos, se llevan de manera adecuada, pueden encontrar ustedes, en el mercado, cervezas de excelente calidad, la cerveza industrial, yo no estoy en contra de ella, simplemente, de sus prácticas, de obstrucción, para el cervecero artesanal, pero en realidad, son cervezas, que la mayoría, yo creo que el 99.99%, de las cervezas industriales, comerciales, son lager, y son complicadas, de hacer las cervezas lager, no quiere decir, que son fáciles, pero son cervezas, elaboradas para, para, temporadas de calor, saben ustedes, que en América, pues la verdad, tenemos climas, muy tropicales, entonces, es una cerveza más seca, más fácil de, de tomar, pues, te permite tener, un mayor consumo, y pues para ellos, representan ventas, entonces, es por eso, que la mayoría, de las cervezas son lager, si ustedes saben, por qué, las cervezas industriales, hacen cervezas lager, 90%, compártanlo, coméntenlo, pónganlo ahí, en los comentarios, y, y, y lo, lo discutimos, lo analizamos, pero si es un proceso, más largo, en donde hay, diferente tipo, de filtraciones, diferentes cubas, para otros adjuntos, ingredientes como arroz, como maíz, los usan, no para darle un estilo, sino para abaratar sus costos, para encontrar azúcares, para encontrar alcohol, en estos azúcares, y la cebada, usan muy poca cebada, ahorita vamos a ver, los diferentes tipos de cebada, que es la dos hileras, y las seis hileras, una nos da dextrinas, que son las azúcares no fermentables, y la dos hileras, nos da azúcares fermentables, que a la larga, va a ser alcohol, entonces, las cervezas industriales, no usan malta 2H, en la mayoría, usan 6H, que es más económica, esto es para darle un poquito, de cuerpo y sabor, a cereal, a la cerveza, y lo demás, lo extraen del arroz, y del maíz, para encontrar los alcoholes, entonces, bueno, llega un momento, en el que tienen que utilizar, enzimas sintéticas, para poder hacer, esta transformación, y más a la larga, encontrar estos alcoholes, en un proceso, de macerado, luego vienen las ollas, de filtración, vienen las ollas de hervor, vienen las sedimentaciones, vienen los tanques, de maduración, vienen los filtros prensa, tanques de almacenamiento, embotellado, pasteurización, entonces, es un proceso, más complejo, donde yo tuve la oportunidad, de trabajar algunos años, también en la industria cervecera, les comparto, que mi papá, también trabajó muchos años, en la industria cervecera, industrial, y de ahí, yo creo que nos, nos infundió, este amor y gusto, por la cerveza, pero ahora, de manera artesanal, que es mucho más sabrosa, y nutritiva, señores, ya estoy acabándome mi cerveza, en cuanto me la acabe, este curso, tan tan, bueno, aquí unas diferencias, entre cerveza artesanal, y cerveza industrial, como se los acabo de comentar, 100% malta, en la cerveza artesanal, no utilizamos adjuntos, que son los adjuntos, pues son ingredientes, que no van dentro, de la ley de pureza alemana, como la malta, levadura, y el agua, y el lúpulo, por supuesto, podemos utilizar, ingredientes adjuntos, si se puede, en la cerveza artesanal, pero no para abaratar, los costos, es para enaltecer, nuestro producto, para utilizar, ingredientes, posiblemente endémicos, de nuestra región, para darle una característica, y una cualidad, extraordinaria, a nuestra cerveza, pero no, para abaratar, los costos, señores, esto es muy importante, no productos químicos, y tenemos porcentajes, de alcoholes, más elevados, gracias a que utilizamos, 100% malta de cebada, bueno, la cerveza industrial, como ya lo vimos, utilizan poca malta, utilizan más arroz, más maíz, tienen diluciones, con agua de aireada, para hacer, la cerveza, más costeable, más bebible, usan productos químicos, pues algunos conservadores, como el ácido cítrico, ascórbico, y sus porcentajes, de alcohol, no superan, los 5.5%, entonces, bueno, estas son algunas características, si ustedes han encontrado, algunas otras, como por ejemplo, la falta de sabor, alúpulo, la falta de aroma, algún carácter, de la cerveza, pues bueno, también lo pueden agregar, en esta diferencia, no, si lo quieren compartir, por favor, comentenlo aquí, en los comentarios, aquí les voy a poner, un saludo a todos, saludos, a todos, ya lo estamos transmitiendo, en vivo, yo me encuentro, en la ciudad de Puebla, en México, me da mucho gusto, que hayan compartido, con nosotros, este momento, estamos por terminar, este, este breve curso, a grosso modo, de cerveza artesanal, los invito, a que si tienen ustedes, más curiosidad, si quieren saber, un poco más, de cerveza artesanal, infórmense, yo creo que, todos los cursos, que puedan tomar, valen la pena, no hay uno, mejor que otro, siempre van a aprender, cantarse, perfectamente bien, y por favor, por lo que más quieran, consuma local, apoyen al cervecero local, traten de consumir, que generen, una hermandad cervecera, yo sé que a veces, somos competencia, pero no desleal, vamos a echarle, muchas ganas, para que esta industria, artesanal, siga floreciendo, y siga siendo, un negocio rentable, por ahí les voy a invitar, a que vean, mi webinar, que está en YouTube, que se llama, negocios rentables, y les hablo, de la manera, de iniciar, un proyecto cervecero, a un bajo costo, y a muy alto, rendimiento económico, entonces señores, estilos y maridas, ¿qué les puedo decir señores? La cerveza, pueden acompañarla, con cualquier comida, pueden acompañarla, híjole, hasta con postres, aquí miren, esta diapositiva, se atravesó, aquí les decía, la BJCP, la Beer Judge Certification Program, que es una de las organizaciones, internacionales, americanas, que regula, los estilos de cerveza, y hay jueces, que hacen competencias, y califican, a la mejor cerveza, ¿no? En México, tenemos algunos jueces, internacionales, les mando un saludo, y un abrazo, a todos ellos, y por supuesto, también, en Centro y Sudamérica, existen extraordinarios, jueces cerveceros, que se encargan, de catalogar la cerveza, pues esto, nos ayuda muchísimo, a los que elaboramos, para poder mejorar, día a día, entonces, no es una pugna, ni una rivalidad, que tengamos con los jueces, los brewmaster, o los maestros cerveceros, o los especialistas, o los técnicos, en cerveza, simplemente, queremos, pues que ellos, nos digan, algunos defectos, que posiblemente, nosotros no podemos encontrar, ellos como especialistas, en aroma, en sabor, tienen un paladar, más educado, pueden encontrar, pequeñas cositas, que nosotros, por nuestra pasión, muchas veces, pasamos de largo, pero, qué bueno que existen, para que sigamos mejorando, nuestra producción, bueno, aquí podemos ver, algunos estilos, laggers, regresando a los estilos, de cervezas, EO, y lo que les comentaba, el maridaje, podemos encontrar, comida extraordinaria, señores, estamos en un trópico, en donde, toda, toda América, Latina, y México, tenemos extraordinaria, cultura culinaria, tenemos comida, impresionante, desde Argentina, y sus extraordinarios, cortes, Chile, también con sus empanadas, adoro las empanadas chilenas, me encantan, Venezuela, no se diga ahí, los pequeños, las arepas, en Colombia, y si se me falta, si se me pasa a uno, discúlpeme, el ceviche, la leche de tigre peruana, híjole, yo creo que, hay una gastronomía, muy vasta, en todo, Centroamérica, Sudamérica, México, y creo que la cerveza, es ideal, para acompañarla, con cualquiera de estos, de estos platillos, yo les recomiendo siempre, yo trabajé mucho tiempo, en el área de servicio, entonces, muchas veces, lo que, el mesero, cometía como error, era llegar, y ofrecer una cerveza artesanal, obviamente, para introducirla, para vender, y está muy bien, pero no sabía todavía, el comensal que iba a degustar, que iba a comer, entonces, imagínate, que tú le recomiendas, un stout, porque la quieres vender, porque, porque es una cerveza muy buena, y, y, pues bueno, él te la pide, se la destapa, se la sirve, es increíble, la empieza a paladear, y dice, qué rica cerveza, voy a pedir, un ceviche, entonces, ya pide el ceviche, y al hacer el balance, de sabores, pues le hace cortocircuito, entonces, yo le recomiendo, a la gente de servicio, siempre, que vayan a recomendar, una cerveza, esperen un poquito, a que el comensal, ya sepa, qué va a pedir de comer, y una vez ustedes, que ya saben, qué va a pedir de comer, es el momento justo, para recomendarle la cerveza, que le haga el balance perfecto, ok, entonces, sean pacientes, y esa es una recomendación, que yo les hago, para la gente de servicio, y obviamente, ustedes como cerveceros, van a capacitar al personal, es una de las cosas, que les quiero también, mencionar en otra plática, cómo capacitar al comensal, para darle herramientas de servicio, y puedan ofrecer, nuestra cerveza, de una mejor manera, entonces señores, el maridaje, recuérdenlo, el maridaje, viene de la palabra, mariage, que es el matrimonio, entre los alimentos, y las bebidas, un traguito más, y ahí vamos de tiempo, la cristalería, es importante, vemos los tipos, de cristales, del lado izquierdo, vemos la pinta nonic, que es muy buena, para tener aromas, con las IPA, la tulip, para cervezas, stout porter, en donde tienen, una muy buena corona, y retención de espuma, el tubo, para las cervezas slager, la baisen, para las cervezas alemanas, turbias, así podemos apreciar los colores, luego viene la flauta, para las lámbicas, o posiblemente, alguna goce, alguna sour ale, las overweiss, estas oversights, perdón, esta pues es de, de cuello largo, y también, son extraordinarias, para algunas cervezas, como las brown ale, las pilner, obviamente, para cervezas refrescantes, las calis, para las cervezas belgas, las nifer, para cualquier otro tipo de cerveza, por ejemplo, las wheat beer, y el extraordinario tarro de cerveza, que no puede faltar, ¿no?, para brindar entre amigos, entre colegas, cerveceros, un buen tarro de cerveza, bien frío, y una buena, una buena pilner, bien elaborada, pero artesanal, ¿no?, entonces, por aquí también, ahorita les voy a hacer la recomendación, hay muchas, muchas variedades, pero simple, simplemente, son diferentes estilos, de la cristalería, pero bueno, aprendanse un poquito los nombres, para que ustedes puedan recomendar, su cerveza, que elaboren, en un buen vaso, para que se vea mejor, se viste mejor, y se puede apreciar mejor, actualmente, existe esta copa, que es la Tecú Rastal, es una copa, que tiene detrás, de su elaboración, una ingeniería, para poder, apreciar la cerveza, casi todas, en su mayoría, de una mejor manera, tiene una forma, digámoslo así, cuneiforme, para que podamos apreciar, de primera instancia, y mantenga, una capa de espuma, un giste, una corona, interesante, para que nuestra cerveza, se proteja de la oxidación, se retengan los aromas, y mantenga, mantenga sus cualidades, de frescura, y consumo, preferente, la temperatura de servicio, bueno, pueden ser de 5 a 15 grados, la cerveza, recuerden, artesanal, o la Aero, más bien, no requiere ser tomada, a temperaturas, bajo cero, ni tan helada, al menos, que se encuentren, cerca de una playa, de una costa, pues bueno, sí, sí, de preferencia, más fría, pero si se encuentran, en un lugar templado, puede ser degustada, a temperatura ambiente, así como un vino tinto, no tiene que ser, tan helado, pues igual, la cerveza artesanal, sobre todo la Aero, puede estar, entre los 15 grados, 18 grados, 13 grados, y van a encontrar extraordinarias, notas, de nariz, boca, van a poder hacer un mejor análisis sensorial, recuerden que la temperatura baja, muchas veces esconde sus pequeños aromas y sabores, incluso hasta defectos, entonces, bueno, ya las Lager, sí las recomiendo, a temperatura más baja, ¿no? Se puede conservar, a esa temperatura, como pueden ver, recomendamos no exponerla a la luz, y en recipientes de cristal, es mejor consumirla, aunque se conservan mucho mejor, como ya les dije, si no les da la luz, en tanques de acero inoxidable, en las, en la, en los draft, ¿no? para tirar cervecita, y obviamente, en las latas, también se conserva mejor, aunque en lo personal, no me gusta mucho la lata, porque al final de tu cerveza, siempre vas a encontrar, un pequeño sabor metálico, pero bueno, eso es nada más, apreciación personal, ustedes pueden tomarla, en donde ustedes quieran, señores, hemos llegado, al fin de esta presentación, espero les haya servido de algo, el, el, el haber estado presentes, el haber compartido, un ratito con nosotros, con Big Brothers Leaf, les recuerdo, mi nombre es Israel Hernández, soy especialista en cerveza artesanal, mañana les reitero, la invitación, a que participen, vamos a estar, haciendo algunas pequeñas dinámicas, durante la elaboración, de 1500 litros de cerveza, en nuestras instalaciones, de Brujai, aquí en, en Puebla, cerca de, bueno, es Tlaxcala, es muy cerca de Puebla, pero voy a hacer, pequeñas transmisiones, en Instagram, entonces, por favor, los que no nos, están siguiendo en Instagram, los invito a que nos sigan, como Big Brothers Leaf, aquí les voy a dejar, el enlace, de Instagram, ok, arroba, beer, brothers, beer, entonces, por favor, ahí vamos a estar, haciendo algunas transmisiones, vamos a estar, respondiendo, algunas pequeñas preguntas, y vamos a estar, mostrando un poquito, de lo que es, la producción, de cerveza artesanal, en tanques de acero inoxidable, en una planta, que tiene una muy buena capacidad, ya la van a conocer mañana, los que no la conozcan, vamos a estar elaborando, la cerveza de nuestros amigos, de Cancún, cerveza Camaleones, que próximamente, va a estar con toda esta, preciosa cerveza, es una Session IPA, entonces, los esperamos mañana, Tocayo, ha sido un placer, haber estado con ustedes, les reitero la invitación, a que se inscriban, al curso, tus primeros tragos cerveceros, ahí está el link, por favor, adquieran el curso, está en muy buen precio, todo el valor agregado, de ese curso, 12 años de experiencia, de su servidor, tenemos también, algunas entrevistas, con maestros cerveceros, internacionales, tenemos también, la participación, de varios biólogos, que nos hablan, un poquito, de la fermentación, entonces, está muy completo, está muy, muy completo el curso, y lo vamos a ir enriqueciendo, con el paso de los días, es un curso nuevo, tiene básicamente, algunos cuatro meses, de haber salido, pero lo vamos a ir enriqueciendo, con algunas charlas, conferencias, entonces, todas las personas, que ya lo compraron, pues, obviamente, esperen, la actualización, para que, ya sin costo adicional, vayan teniendo, la oportunidad, de ver estas nuevas, actualizaciones del curso, me despido de ustedes, consuman cerveza artesanal, consuman, consuman local, síganos, en YouTube, como Beer Brothers Live, y, obviamente, denle un like, a nuestra página, de Facebook, y de Instagram, señores, los invito, a consumir cerveza artesanal, buenas chelas, buenas birras, bye, . . . . . . . Gracias.